En Oaxaca, por ejemplo, ofrecen un millón de pesos por Juan Antonio Vera Carrizal, señalado por ataque a la saxofonista Marilena Ríos en la ficha de búsqueda y localización difundida por la Fiscalía del Estado, muestra del exlegislador priista. Quien tenga información, por favor, llame al 951-658-49-29. 568. ¿Lo dije mal? Sí. Va de nuevo, 951-568-49-29.